Nilis tuvo una época que sí que fue mucho al gimnasio Me puse como gordo grande Era geodude En plan Era como hombro Porque no cogías como brazo Pero era como cogías hombro Era como una espalda recta Tengo un vídeo, es que no sé si lo podré pasar para que lo pinche Pero si no lo subo un día Que es en uno de los jardines que teníamos en la casa Bueno, uno de los jardines En un jardín que teníamos en la casa de Barcelona Y estaba yo en el jardín Puse el móvil grabando Estoy todo petado y de repente hago un mortal para atrás en el suelo Pero en plan, todo potente ¿Sabes hacer mortales? Ahora ya no, en su época sí Era como una roca haciendo un mortal Yo sabía hacer mortales ¿Puedes hacer un mortal? En el suelo me da miedo Pero lo típico de que le vuelves a coger miedo O sea, realmente tampoco tiene mucho misterio O sea, de hecho no creo ni que haga falta No haga falta saltar tanto, tan alto Es como saltar mínimamente Y no tener miedo a la vuelta Agarrarte, ¿sabes? Y yo llegué a hacerlo Pesando cien... ¡Hostia! Ciento pocos, ¿sabes? Y ahora en agua y tal me sale muy bien Pero es lo que te digo Ahora en el suelo no lo haría Pero por miedo O sea, luego a nivel teórico Es como, bueno Tío, yo tengo muchas preguntas Sobre todo porque Igual WorldLeap está más informado que yo Pero yo, digamos que Todo el lore del mundo de fitness No me lo conozco Entonces igual te hago preguntas Que no sé Mi primera pregunta es O sea, tu branding Por lo que a mí me han contado Es que es cien por cien natural Sí Eso es, entiendo Muy complicado Eso como no es la norma Dentro del mundo de fitness O cómo Es que incluso me gustaría ir un poco más allá O sea, ¿qué es para el mundo fitness? Y en general ser cien por cien natural O sea, ¿dónde está la línea? Bueno, primero te respondo a ti Y... Se me ha olvidado No, digo Pero tu branding Eres cien por cien natural O sea, a ver Más que un branding Es que tú afirmas Y tú dices que es como raro tal, ¿no? Sí, lo digo Que no es lo más normal Dentro del mundo de fitness No es lo más normal Porque sí que es verdad Que los perfiles que más pueden resaltar A nivel de público De seguidores, repercusión Son físicos ya chetados En plan de que tienen buen físico Y pues bueno Siempre está como la relación De que casualmente Ya me han dado casualidad Pues bueno Utilizan química, ¿sabes? Entonces claro En el momento en el que pues yo Tengo repercusión Tengo público Y digamos que soy como la La... ¿Cómo se dice? La regla que... No, la excepción que rompe la norma O algo así Es como pues ahí es Toda la duda Siempre la duda Pero realmente Es como... Como eso Al final tú si te fijas Cuando te metes al fitness Realmente hay algunos perfiles Que están muy chetados Ya no porque sea por tamaño O lo que sea Pero bueno Coincide que están muy fuertes Porque al final tiene sentido Si a una persona le gusta fitness Pues se va a fijar en perfiles Que visualmente también lo aparenten Y pues bueno Siempre suele coincidir Que la mayoría pues utilizan Claro Eso sería la cosa Y lo de natural En plan donde se fija el límite Todo el tema de suplementación Que puede ser pues proteínas Cosas así No dejan de ser O sea es natural Pero realmente porque Es algo que Deriva del alimento Realmente O sea tú cuando hablamos de proteína Hay muchos estilos Vegetariana, vegana De hecho ya está de carne Pero es eso Viene de alimentos La típica proteína de toda la vida Viene de la leche O sea la... De hecho Me acuerdo yo de pequeño En plan Mi madre obviamente Me me rayaba muchísimo Es muy típico En plan de no... Sí, sí A mí también Se piensa que O sea se pensaba que con eso Pues literalmente te estabas ciclando Era como un ciclar Hay mucha desinformación sobre proteína Hay gente que piensa No, te pondrás luego gordo Efecto rebote En general en el fitness Hay como desinformación En general Le falta un poco el foco Está claro O sea yo me acuerdo De comentarios de mi madre En plan de En alguna discusión Lo que sea Que vas topado Sabes en plan Yo con 15 años O alguna cosa así Es como que es proteína madre Por favor Pero eso viene de la leche O sea por ejemplo La leche cuando O sea a nivel producción Es como que separan De la leche el propio suero Y luego hacen pues algún tipo de filtro Y tal Y lo convierten en polvo ¿Sabes? Yo luego ya pues las marcas Le meten edulcorantes Para que tenga sabor y tal Pero no deja de ser algo Derivado del alimento ¿Sabes? Entonces pues Todo lo que Respecto a natural Es algo que puede venir De los alimentos Luego ya cuando hablamos de creatina También está en los alimentos Solo que en cantidades más pequeñas Más ínfimas Entonces es más complicado Pues te ayudas Con los suplementos Luego Tema omega 3 Multivitamínicos Cosas por el estilo Realmente Están como muy hilados al fitness Porque al final El fitness también está como Relacionado con el tema De pues estar saludable En cierto modo Pero al final ¿Cuánta gente tiene déficit Por ejemplo De omega 3 O le recetan Multivitamínicos y tal Pues no deja de ser lo mismo ¿Sabes? Entonces todo eso es natural Ya no es natural En el momento en el que Empiezas a utilizar fármacos Fármacos pues Pincharte Pastillas Que no sean Suplementación O sea tú Si algún día te pones a informar Vas a saber lo que es suplementación Y lo que no es suplementación A nivel de O sea tú te tomas una partida De vitamina C Y vitamina C No es No natural O sea es natural Porque al final Pues es lo que te he dicho Viene de alimentos Lo puedes extraer Pero ya cuando hablamos De fármacos De cosas Hechas de química Ahí sí que Ahí ya no es natural Si lo tomas ¿Qué ejemplos serían Para gente que igual No conoce tantos De fármacos De fármacos Pues lo típico Lo que la gente dice Es testosterona Claro Lo típico es testosterona Porque al final Pero así o sea Al palo Testosterona y Al palo Sí porque al final O sea Todos los humanos Pero realmente los hombres Por ejemplo La hormona que producimos Es la testosterona La que nos hace pues Ganar masa muscular Es testosterona Que nos crezca más el pelo La testosterona Todos los factores también De crecimiento Pues la testosterona En cierto modo Entonces La gente Pues suele utilizar Testosterona Más cosas y demás Pero la base Como suele ser Como testosterona Porque es como La hormona realmente Que tú creas Que tú generas Pero al final Eso es lo que te hace Que te pongas fuerte O eso es lo que hace Que luego Al levantar O sea Si tú te pinchas Testosterona Y te quedas sentado En el sofá Pues Vas a ganar Pues imagínate que No sé en cuanto a cantidades Pero imagínate que La cantidad es equivalente A que tú en el gimnasio Ganes un por dos Pues en el sofá Ganarás el por dos De lo que estarías Sentado en el sofá En plan Si yo que sé Haces algo de hipertrofia Al coger el mando Pues cuando ganas el doble Solo es un Pero no ganas nada Solo es un power up De lo que hagas Por dos partes No te vas a poner fuerte Es un multiplicador Yo entiendo que es un multiplicador ¿Sabes? O sea No es como que te sume Automáticamente X gramos O X kilos De masa muscular Es un multiplicador Y listo ¿Y cómo de común es? En el Mundio Fitness A ver No es lo normal O sea Me refiero Puede parecer lo normal A ojos de De la gente Que lo ve Pero porque al final Hay O sea Porque hay Los creadores Son más visibles Los creadores de contenido Me refiero Pero al final Si tú lo piensas Que hay más creadores fitness O gente que entrena Muchísima más gente que entrena Pues lo mismo con la química Igual en redes sociales Puede parecer que hay más gente Que utiliza química Porque en redes sociales En cuanto a creación de contenido Y tal Seguramente sí Pero luego en cuanto a A gimnasio Al uso No O sea Y de hecho Cada vez yo creo que El porcentaje Está yendo más a favor De lo natural Porque al final Cada vez hay más jóvenes Entonces Con 14 15 años Vamos No se lo plantea la gente O al menos espero Que no se lo plantee ¿Sabes? ¿Tú dirías que es fácil Conseguir Si quieres En algún gimnasio Pues estos suplementos Químicos? A ver Pues yo creo que La respuesta Fácil Sería sí Pero en plan Lo típico de que Yo por ejemplo He escuchado mucho Que creo que es un mito urbano No sé Del palo de que El monitor Te viene Y te dice rollo Oye ¿Quieres esto? No sé qué A mí nunca me ha pasado Y llevo muchos años Ya entrenando Y nunca me ha pasado Y tampoco nunca Me ha venido nadie En el gimnasio Rollo personalmente Oye ¿Quieres esto? No es como tan canalla En ese aspecto Pero sí que creo Que es sencillo Porque al final Yo creo que en internet Puedes conseguir Y luego también Pues contactos Tú a la que tienes Un amigo Que utiliza Tú le puedes preguntar ¿Sabes? Entonces pues bueno A mí siempre decían eso Que es como que Estás en el gimnasio Y cuando alguien Te ve y ve que ya Dice Oye has llegado a tu tope Te viene y te hace como De diablillo De oye Ya mucho más natural No puedes subir Ahora lo que te toca Sería esto ¿Quieres? Yo de principiante También pensaba lo mismo Estaba rollo en plan ¿Cuándo me llegará eso? A ver cuándo viene ¿Cuándo me llegará el monitor? Supongo que es un poco como Cuando te ofrecen droga O sea Si se dan algún caso De aparecer un camello Por ahí Y te dice Oye ¿Quieres pillar? Claro Entonces eso En plan Rollo así Al uso Yo creo que no es tan complicado En plan de que te llueva Pero creo que si tú Te lo propones Creo que es sencillo Porque es lo que te digo Es como la persona que fuma ¿Sabes? En plan Si un amigo tuyo Quiere fumar Pues en caso de que no tenga Ningún contacto Te pregunta a ti Y pues ya está En plan ¿Cómo de mal visto está? Es decir Yo No tengo ni puta idea Pero entiendo que igual Lo que está mal visto Es decir Como figura pública Oye Yo soy natural Y no lo eres Porque simplemente Lo que estás generando Es frustración a la peña Oye yo ese cuerpo No lo puedo conseguir Eso es engañar Y de hecho Eso es de lo que A mí me acusan ¿Sabes? A ti me acusan de eso Claro A mí me acusan de eso En plan de Yo soy natural Digo que soy natural Y la gente pues no me cree Por lo que habíamos hablado Antes de que realmente Pues en el momento En el que tú eres Un perfil público Ya con repercusión Como que se da La casualidad De que prácticamente Todos pues sí que utilizan ¿Sabes? Entonces pues es lo que Pero tú se lo has prometido Lo he prometido De hecho Mira tengo Tatuada la palabra Promesas Hostia puta Y lo prometo Mentirosa Lo prometo por ti Lo prometo por mi abuela Por mi pareja Y por lo que sea Tío Y de hecho Alguna vez lo he dicho Y de verdad que Que no crea que sea natural Está cruzando dedos No 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 Pero A ver el meñique cabrón Lo quito No pero De hecho alguna vez lo he dicho Del palo de La persona que no me crea Vamos a poner pasta Y me haces un test Antioping En el momento del año Que tú quieras Cuando tú me das en mi prime Pa Esta semana Andoni Vamos a poner 50k ¿Te lo han hecho? No no En plan mucha gente me acusa Pero nadie me propone eso Pero y tú entiendes Que sea normal que te acusen ¿O no? Entiendo Sí 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 Me parece lógico Es que mucha gente Con la que he hablado de ti De hecho Me dicen No puedo garantizar Que obviamente sea químico Porque coño Puede ser que no Pero Todo el mundo dice Diría que sí ¿Por qué? Porque al final tienen 20 años Claro Ya con 19 años Tienes una masa muscular absurda Pesa 120 kilos Levantas peso súper rápido Mejoras mucho en tu peso Entonces Incluso Que no sea natural Yo puedo entender Que alguien que lleve 5 años Le joda No lo entienda O sea Ya no se ante joder Sino que Realmente deberías Serías un prodigio Genético Si te sirve de algo Confío 100% en ti ¿Sí? Sí Te lo juro Los tres aquí Confiamos en ti Si un día saliese que no Me destrozaría un poco Sí Borraríamos el podcast Yo aquí Y luego fuera de cámaras También os lo vuelvo a prometer En plan Para que también os quede la certeza O sea O sea Yo ya no sé Cómo decirlo ¿Sabes? Porque de hecho Ha habido como momentos En los que Como que me he cohibido un poco ¿Sabes? Porque es como Tío ya me da hasta Cosa decir Que soy natural Sí Ser pesado ¿No? Pero ya Un poco No por miedo Pero en plan Porque digo En el momento en el que diga Que soy natural O sea Realmente como que va a pillar Más protagonismo La persona que dice No pues no te creo ¿Sabes? Entonces es como Pues literalmente ya me lo ahorro ¿Sabes? Porque no es realmente Una forma de demostrarlo No Y lo que te iba a decir antes Realmente la balanza De creerme o no creerme Yo creo que Y lo entiendo Me parece lógico Que sea En contra mía ¿Sabes? Porque al final Es lo que te digo O sea Si tú ves a una persona Que lleva entrenando mucho tiempo Que utiliza química Que lleva entrenando más tiempo que yo Y tiene peor físico Tú piensas y dices Usted pues entonces En plan No me cuadra Entonces Antoni tiene que utilizar el triple Porque si lo ha hecho en la mitad de tiempo Y está el doble de fuerte Ahí algo falla Pero es que tío Ahí es lo de siempre O sea Me refiero Igual que a la gente Le puede parecer sorprendente En mi caso A mí también me parece sorprendente Solo que yo lo vivo O sea Es cierto Me refiero Sorprendo de que soy la molla No, no, no Pero O sea Yo me paro a pensar y digo A ver Yo En qué momento O sea No en qué momento Pero yo ¿Qué argumento le doy a una persona De que soy natural? Es como Si tú no lo entiendes ¿Yo por qué tengo que entenderlo? Yo lo estoy viviendo Pero no te puedo buscar No, no Yo es que me estoy poniendo más fuerte Porque hago esto No, no Yo hago lo mismo que tú Y ya está Cada cuerpo igual que No sé Igual Que todo, sí Igual que uno aprende más rápido que otro Otro le cuesta más algo Tal Pero tú tienes ese pelazo Y yo no lo sabes ¿Qué? Es verdad, es verdad O sea Las cosas como son Genética de pelo A mí luego está ya a nivel Límites humanos En el sentido de Sí, claro Yo no soy experto tampoco Es verdad que estoy más metido que los dos Pero por ejemplo Lo que más veo Puedo usar como argumento Es la facilidad con la que vas subiendo de pesos Que eso supone que No soy experto Pero supone como que te cabe un tiempo más largo Y tú sinceramente Vas con la polla afuera De hecho es que yo sinceramente Primero Aparte de que te creo Porque Comerse la llave No, no Es como si fuese faker No, coño Pero es que es cierto Yo, si fuera mi caso Y si realmente era natural Sinceramente Iría empalmado por la vida ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa Todo el mundo piensa que Todo el mundo afirma Afirmaría demasiado bueno para ser real No Es química Entonces Es lo típico Hay dos opciones Una O eres un poquito feca No porque te uses química Sino por mentir Claro O Eres un hijo de puta En plan Eres un bendecido por Dios No, pero es que tío No, eres un bendecido por Dios El problema es que Tú O sea La gente se piensa que Porque yo diga que sea natural Estoy diciendo que es alcanzable O sea Eso no es cierto No es cierto O sea me refiero Al final ¿Qué diferencia hay entre una persona que se doba Y tiene una genética de mierda A una persona que va dopada genéticamente? Es que es verdad O sea me refiero Yo porque sea natural Y que tenga esa misma condición Por ejemplo contigo No significa que por ejemplo Tú en 5 años o 6 años Te puedas poner en mi peso O sea Pero la gente se piensa que Simplemente al pensar Que una persona es natural Ya O sea Tienen todos los mismos O sea Los mismos límites Es como si Yo por ejemplo digo Bueno pues entonces yo me voy a pinchar Y voy a ser cebum No es así O sea porque juego Por así decirlo en su liga No significa que vaya a llegar a su nivel Porque al final campeones ¿Cuántos hay en cada liga? Pues uno ¿Sabes? Y todos juegan en las mismas condiciones Y no piensas Si ya eres Tienes tan buena genética No piensas Hostia puta Si ya encima de todo Me lopo Puedo llegar al límite Es muy muy top Para competir con ¿No? Con la gente pues Más top de historia Claro O sea yo eso Lo he pensado a nivel curioso En plan decir Pues lo mismo que podéis pensar vosotros En plan imagínate tú si te ciclas En plan rollo En plan rollo curiosidad Pero si que es verdad Que a mí no me llama la atención A nivel competitivo ¿Nunca has tenido la tentación digamos? No O sea nunca ha sido rollo decirlo Una raya decir Buah no sé si hacerlo tal No sé qué Nunca me ¿Y quieres que más adelante te puede salir esa? Yo ahora O sea si me pones un contrato En el que Te tengo que firmar De que no lo voy a hacer nunca Ahora te lo voy a firmar Que no te lo voy a hacer nunca ¿Qué pasa? Porque los objetivos que tengo Tal vez no requieren de ello Imagínate que yo por ejemplo El día de mañana Cambio a mi objetivo Y digo Buah pues quiero algún día Hacer esto a nivel competitivo Quiero ser de los mejores de España Lo que sea A nivel competitivo Pues yo sé que requiere de eso ¿Sabes? Entonces es como Si no partes no puedes ¿No? A nivel competitivo Si quieres ser de los mejores no O sea ni mejores de España Ni mejores del mundo Ahí todo el mundo Usa químicos Cuando hablamos de los mejores del mundo Es lo que hay Entonces claro Es como una verdad Asumida Es una verdad asumida Pero pasa con todo O sea pasa con todos los deportes Pero no es raro Que nos hagan como controles antidoping Se pueden evitar fácilmente ¿No? Sí O sea yo no sé hacerlo O sea se hacen trampas Yo no sé cómo Claro se hace doping Pero luego Yo pensaba que simplemente Como que no estaba ese control antidoping Y como que se pasaba por alto Es que hay realmente Hay un batiburri de cosas Hay federaciones y federaciones Cuando hablamos de la federación más tocha Que es pues las competiciones del Mister Olimpia Donde se ve todo lo más increíble Evidentemente Es la competición Que más dinero genera Que más repercusión genera Que lo más La magnitud más grande Entonces En cierto modo Tú lo piensas y dices Ostras pues tendrá esa fama Y tendrá todo ese público y repercusión Porque los cuerpos son sobrenaturales Es verdad Si imagínate que a todos les pones un test antidoping Y se quedan así Pues seguramente pierda un montón de audiencia Es verdad Luego hay federaciones naturales Que sí que hacen test antidoping Yo por ejemplo He de una de ellas Y evidentemente pues ahí está Lo visual que es Que es verdad que no atrae tanto Porque al final Tú como espectador Es cierto que te gusta más ver Lo increíble En todos los aspectos Hay un tema que me ha hablado mucho Es que va a pasar algún día No, no De hecho vamos a comentarlo No, es que yo quiero 100 metros listos Metidos de cocaína Tío O sea yo quiero ver Las olimpiadas de la droga Sí Nos encantaría Yo quiero ver Peña jugando al fútbol Metida de seta Dopadísima Claro Rugby pero con droga caníbal En plan Queremos superhéroes Queremos superhéroes Yo quiero ver Hasta donde llega el cuerpo físico De verdad ¿Hay algún país que tenga Prácticamente todas las drogas recreativas Que estén legales? Hay regiones en el mundo Donde aunque sea a nivel de Es que ya lo hemos mirado en profundidad A nivel casi experimental Hemos hecho un viaje Hemos hecho un viajecillo De invertir De repente hacemos las drogo olimpiadas En medio de un pueblo en Rusia No, pero hay sitios Donde sí que hay Sí, pero hay Literalmente no hubo un país En que se legalizaron todas las drogas Hace relativamente poco Aquí en Europa puede ser, ¿no? Que era legal el consumo Pero no la distribución, creo Bueno, tío O sea Y aunque no O sea como la cocaína 100 metros cox ¿Sabes? O sea como te metes Con polla Ya, pero aunque 100 gramos en casa y sales Aunque en esa región sea legal A ser internacional no vale Claro, o sea Tú a la hora de documentarlo Retransmitirlo ¿Se podría hacer eso? Sí, sí, sí Claro Hay un vacío legal, ¿no? Claro que sí Él sabe todo Tú haces algo y lo grabas Y en ese país es legal Ya está Pero en plan No pasa nada Ya, pero lo van a ver internacionalmente Sí, pero por ejemplo En California se puede fumar marihuana Y hay gente que se graba ahí Fumando marihuana ahí Pero por ejemplo Imagínate que alguien se graba En Estados Unidos Metiéndose caballo Ese vídeo, por ejemplo No lo tiran De YouTube O sea Pechándose heroína Cualquier cosa, ¿sabes? Sí, porque en Estados Unidos Es ilegal eso Bueno, en cualquier otro país Pero yo creo que si es legal En un país O sea, grabarlo y enseñarlo No debería ser Depende un poco de la plataforma YouTube, por ejemplo De por sí Las leyes es que no aceptan drogas Ni sexo Ni violencia Pero en cambio En Twitch Las leyes se aplican Sobre el país en el que estás Entonces Si tú haces un directo En Amsterdam Fumando marihuana No deberían chaparte el canal También te digo una cosa O sea, tampoco hace falta Que sea nada explícito Es decir, YouTube tampoco A ver si te has metido Una locura De nada Como Mr. Olimpia Es decir, no se sabe Que esa persona Ha mordido el cuello a otro Por ir de caníbal No, no se sabe Que te has metido 100 gramos de cocaína Antes de salir a los 100 metros Simplemente Como darían las animaciones De las olimpiadas Que se veía un tío Corriendo con una loncha blanca De punta a punta Ya está, ya está Cambiamos el tema Tampoco tiene que ser tan Tampoco tiene que ser tan violento Pero, tío Meteos un brownie de marihuana Y ponte a jugar al hockey Sobre hierba, bro Yo creo que mucha gente Pagaría por ello Pero yo A mí me gustaría ver Todo el mundo también Bueno, eso Juegos olímpicos Todo el mundo al límite Dardos Metido de porros, tío En plan, algo sencillo ¿Sabes? Sí, o sea Realmente sería Es que La cosa es que A nivel competición Sí que es verdad que no No tiene mucho sentido Porque al final tú Si te drogas Te pones un poco disfuncional Claro, claro Pero yo quiero ver eso En plan Bueno, pero hay drogas Que te pueden hacer focus también, ¿no? Te pueden El Adderal creo que te mantiene Súper atento, por ejemplo No sé si eso Pero es verdad que hay Entrenos ilegales en España Que te tienen Pero yo no quiero eso Yo quiero 100 chupitos Y jugar al fútbol Ya Hostia, de chupitos Va a ser que no aguanta De morir, ¿sabes? Oye, hablando de esto No tiene mucho que ver Pero sí ¿Qué coño es lo que Snifan Antes de hacer un O sea, muchos culturistas O mucha gente que hace Como gimnasio tocho Sí Huele algo Antes de levantar peso muerto Son sales de amonio Se llaman sales de amonio Sales de amonio De amonio Y, bueno, de hecho Te pegan hostión, ¿no? De hecho podéis probarlo vosotros Como proyecto No es rollo Yo lo probé en Tiffany's ¿Lo has probado? A polla No, no, que venga Esa era pop No, pero podéis probarlo rollo Como gracia Incluso grabar alguna cosa Porque sí que pega Una hostia Y si es alguno De estos potentes Yo probaba alguno Que no era tan potente Y ya era así ¿Pero qué es realmente Y para qué sirve? Pues sinceramente No sé rollo a nivel técnico Pero vamos Que son unos polvos Que lo hueles Y nada más oberlos Es como que haces En plan rollo Se te sube un montón ¿Sabes? En plan Que te dan hasta ganas de llorar Y se te queda como aquí el picor La idea es trasplantar eso Al ejercicio Igual que habréis visto Seguramente antes de un levantamiento Que a algún notas Le hacen pa, pa, pa Y le revientan A nivel de Eso realmente no tiene Otro sentido más Que hacerle daño Que sienta rabia Y lo transfiera a la barra Hostia Yo pensaba que era más técnico De no, se me abren las venas Fluye mejor mi circulación Bueno Tal vez a nivel respiración Tenga algo que ver ¿Y por qué no hacen en plan tipo Piensa algo que te pongas a llorar Y te sale el mundo a llorar Y tenés que subir la barra ¿Sabes? No, porque el guate es suicida ¿Sabes? Ustedes son gatitos muriendo Y tú eres todo triste Y subes la barra